Cumple de Messi, ayer, a la noche. Estuvimos ahí, eh. Sí, sí, sí. Quedate en tu casa. Brasil, eh. Empezamos con un poquito vodka, un shot. Ah, boxa directamente. Con la camiseta, vos fijate, ¿no? Qué rancia tenía. Después ya, 12 y media, bueno, ya se empezó a complicar. Estaba un toque rancio de cara, Messi, ¿no? Acá en los polémicos que aparece Sol, se sumó el cumpleaños. Firmame el vestido, Lesslie. Firmame el vestido. Móvil en vivo. Y después nos encontramos nosotros. Y le decíamos, anda a dormir, mañana jugás. A la 2 de la mañana. Atrás, perdona. Yo ya no entendía nada. Y quiero un aplausito para la Eurocopa. A Eurocopa, con torneo. Con torneo, con torneo, con torneo. Vistero, Ronaldo alcanzó el récord con dos goles. El récord de máximo goleador de la Eurocopa, ¿no? Con 14 tantos. Claro. Y máximo goleador en la historia de las elecciones. Sí. 109 tantos. Alcanzó a un iraní. Quiere ir por unos récords que la gente no conoce todavía. Ajá. Y que son algunos récords alternativos. Alcanzar la máxima cantidad de selfies que le sacaron a Cacá en un partido que son 17. Miren, hasta el árbitro le pide una selfie a Cacá. Increíble. Quiere batir otro récord que es el récord a la mayor cantidad de chivos en un partido que lo tiene el español. Bueno, ahí va. Fíjense que erró el penal y el rebote y va y se toma una cerveza afuera de la cancha. Era una promo para una cerveza. Esto fue en la Eurocopa del 87. Hay un argentino, el bombero López, que fue a un asilo a apagar un incendio. Claro. Y, ¿qué pasa? Cuando empezás a trabajar, ahí empieza el picadito. Entonces empezaron a jugar con una pelota de fuego. Y es el único que metió tres penales con una pelota de fuego. Jugó con Colombia, Brasil. Y otra vez una ayudita, viejo. Yo soy el volante creativo. Estoy acá, agarro la pelota, arranco la jugada. Se la doy a Pitana, Pitana la para, me la devuelve. Yo se la paso al carrilero, carrilero para Firmino. Y Firmino va, chincelo. ¿Por qué Pitana pudo participar de la jugada de Brasil? Es muy fácil. Decilo, decilo, decilo. ¡Eso no! ¡Mirá! ¡Pitana es Brasilero! ¡Pitana es Brasilero! ¡Brasilero! ¡Brasilero! Descubrimos que, miren dónde trabaja Pitana. Vendía, esto es a Rayaldo Cabo, 1928. Vendía a Camarao en Brasil. Primer árbitro también, que en una comparsa en Río de Janeiro... ¡No! ...cobró un penal. ¡No! ¡Miren, miren quién es! ¡Es Pitana también! ¡Ay! ¡Pitana también! Pero vivió cinco vidas Pitana.